bienvenidos a un programa más de mine la china hoy está conmigo la poderosa banda san juan de más atrás sin lado cariño y vas con el mismo cuento que no te dedico tiempo que no más te busco cuando tengo ganas de tu cuerpo que quisieras olvidarme me encantó yo quería decir el con cariño pero está bien muchas gracias qué gusto tenerlos aquí qué gusto verlos no había tenido el gusto y de verdad ya ansiaba verlos por acá cuéntame cómo están y se me presentan por favor hola qué tal mi nombre es johnny paz y soy uno de los clarinetes de la poderosa banda san juan te ves tímido por cierto qué tal si josé franco soy uno de los vocalistas de la banda san juan mucho gusto tú no tan divino qué tal mi nombre es jorge cruz y soy también vocalista que gusto de verdad que gusto verlos una banda joven que la verdad ha sabido hacerla o sea tienen poco relativamente no porque muchas más nuevas pero han sabido hacerla han sabido generar éxitos cuéntenme de la poderosa banda san juan bueno pues primeramente queremos agradecerte el espacio aquí contigo mine estamos muy contentos muy contentos a lo largo ya de estos nueve años de carrera musical que no ha sido fácil han salido elementos han entrado elementos nuevos igual con la misma camisa las mismas ganas pero seguimos en el gusto de la gente gracias a dios que ellos que que siguen apoyando nuestra música que siguen coreando nuestras canciones que que siguen al pendiente de la banda san juan y pues estamos muy contentos y muy felices mencionaste algo importante si ha habido cambios en sus filas pero los que están están con cariño no se ponen la camiseta y vienen a seguir construyendo algo importante con la poderosa banda san juan ya tiene nombre la banda ya la conoce la gente sí claro que sí pues este gracias a la gente gracias a ustedes a los medios que pues siempre han estado apoyando la carrera de la poderosa banda san juan y pues yo creo que como lo he dicho siempre y hace rato platicaba con mis compañeros si estamos aquí es porque la gente nos tiene aquí y pues solamente nos a nosotros nos nos resta echarle ganas este tratar de estar en el gusto de la gente y pues también agradecerle a la empresa que pues lidera el señor fernando camacho por darnos temas que a la gente le gusta por permitirnos perdón este poder llegar a los a los corazones a través de nuestra música exacto es que se están respaldados por experiencia y de ahí es me parece parte fundamental de que la poderosa de inmediato despegara así y se mantuviera además porque no fueron como de un solo éxito siguen sumando y sumando así es así como lo acaba de decir mi compañero bendito sea dios que 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 la banda inició como todos no poco a poco pero llegó al gusto y a oídos del señor fernando camacho que fin que dijo vénganse para acá no vénganse yo los voy a producir y de ahí viene viene pues vienen todos los los éxitos de la banda san juan así como fue parte del agua celante del después pasito perrón y todos los éxitos que ya conoce todo nuestro público pues estamos de nada cuenta te repito muy felices a lo menos yo que no tengo tanto tiempo en la agrupación estoy muy contento y me siento muy orgulloso de pertenecer al proyecto de banda san juan que no es cualquier banda joven pero no es cualquier banda cuéntanos qué es lo que tiene la poderosa banda san juan que la hace diferente de las propuestas que hay en el mercado bueno pues creo que la poderosa banda san juan se distingue por el carisma que que impregna aparte y que somos fieles todos los chicos aclarando no pues como te decía diciendo tratamos de de mezclarnos con la gente pues tratar de ser ellos mismos pues si me entiendes cómo te puedo explicar este estar cerca del público estar cerca del público pues o sea marcar nuestro propio estilo no marcar nuestro propio estilo para toda la gente que nos apoya este tratarlos como se merecen pues como dicen con cariño no y darles mutuamente lo que ellos no nos ofrecen pues como el apoyo nosotros tratarlos con cariño con respeto a papachos a las ajos a todas nos queremos mucho les digo que así son los músicos solito te quedan perdemos todos todos eso es lo malo todos es lo malo sabes que tiene la poderosa que real él lo dijo muy bien ya tienen un estilo yo empiezo a sonar una canción y de inmediato ya se puede detectar es la poderosa así es así es este como te lo mencionaba hace ratito este yo creo que ese es trabajo de la oficina y pues trató al principio de darnos un estilo y ha tratado y lo ha llevado ese estilo hasta hoy y eso es lo que nos caracteriza aparte que pues con el poco talento con el mucho talento que mis compañeros tienen que lo estamos aportando y estamos tratando de poder dar lo mejor para la gente que nos sigue y también pues como dices tú somos jóvenes que traemos una chispa un poder y queremos y más que nada tratamos de 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 este dárselo a la gente y que la gente se pueda identificar con nosotros así como con nuestras canciones y también nuestra persona como decía mi compañero pues tratamos de estar muy cerca de nuestros fans muy cerca de la gente que nos apoya por ejemplo en nuestras redes sociales nosotros no somos de las personas que te mandan un mensaje y las dejamos en visto cosas así tratamos de contestarlo tratamos de que y mándame un saludo por favor y nosotros tratamos de mandar ese saludo porque porque nosotros nos debemos a ellos pues y pues tratamos de 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 darles un poquito un poquito de lo mucho que ellos nos dan que bello que bello que se nací con el público cuáles son los sueños que te gustaría cumplir con la poderosa banda san juan fíjate que uno de mis más anhelados sueños es es entrar en el gusto de 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 toda la gente que que reconozca mi voz que cuando escuchen un tema de la banda san juan ese es el franco es el que te puedo decir no hay muchos muchos aquí en la banda san juan pisar escenarios ya sea el auditorio nacional es un sueño que me encantaría a mí algún día poder lograr y más que mejor aquí con la banda san juan no estaría increíble cuéntanos qué andan haciendo ahorita estamos este promocionando andamos una gira de promoción este también mezclada con trabajo gracias a dios bendito dios y pues andamos promocionando promocionando perdón lo más nuevecito que se llama mientras tú me lo permitas ya con la nueva voz de mi compañero jose franco esta canción que es muy buena que esperamos que la gente la reciba como ha recibido todos los temas de la banda san juan y pues también promocionando nuestro nuevo vídeo que viene también de esta de este sencillo que es mientras tú me lo permitas y ojalá que pues puedan descargar nuestra esta canción a través de nuestras plataformas digitales cantanos un pedacito claro que sí con mucho gusto que no llegamos ni a la cama cuando rompes mi camisa pues ya no aguanta las ganas de que yo te descaricias que te pones como loca cuando mis manos se tocan y mis besos te provocan una y otra fantasía ay que chulada que ya están preparando lo nuevo cuenten lo suelten ya 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 escaso un mes y medio dos meses ya sale la cuarta producción completa que te queremos dar la primicia china se va a llamar amores pasajeros este cuarto material escográfico como la rola así es como la rola ese va a ser el nombre y pues el el disco va a venir bien variado no te podemos decir cuáles canciones vienen porque entonces ahí sí ya pues no que primicia que tanto conoces que bárbaro me sorprendes viene muy bueno los temas en la oficina se le está dando mucho la oportunidad a compositores nuevos así como es el compositor de de mientras tú me lo permitas que se llama tony montoya al cual le mandamos un saludo bien especial para él y pues también está bien machina el disco espero en lo próximo está buenísimo variado como si ya que esté aquí lo vamos a presentar claro que sí claro que sí tú vas a ser la primera en que va a tenerlo en sus manos que conste está grabado y no se va a estar se queda planes dónde van a andar o gira qué rollo ahorita tenemos una gira aquí por la como te comentaba aquí en la república mexicana es estamos vamos a estar en cuernabaca michoacán nayarit puebla hidalgo este próximamente escuché también una plática hace ratito que tenemos invitación para este sudamérica estamos que padre tratos de poder llegar hasta colombia colombia honduras guatemala ya hemos visitado este en una ocasión estuvimos y es que estamos bien emocionados de de visitar esos lugares lugares que nunca se imagina uno llegar pero pues gracias a dios la música regional se está llegando está adentrando perdón a lugares pues donde nunca se pensaba y pues gracias a dios le ha tocado le va a tocar a la poderosa banda san juana esperamos que muy pronto que padrísimo que tu trabajo haciendo lo que amas te permita conocer te permita viajar no la verdad es una experiencia muy bonita el poder este compartir nuestra música a los tipos de diferentes públicos de y también lo más bonito de todo es conocer diferentes costumbres este y sobre todo las comidas que nada más que nada que es diferente cultura pues las muchachas las muchachas tú ya dijiste hace rato que en colombia son están muy guapas las muchachas no sé quiero averiguarlo si ya van a comprobarlo eres colombiana aparezco apareces sus redes sociales quien quien las dice bien para que él las dice muy bien fíjate eres el encargado de las redes sociales bueno pues este en instagram twitter y facebook nos pueden encontrar como arroba poderosa banda san juan y también en la página oficial donde pueden encontrar todas las fechas fotos y unos calendarios que acá mis compañeros traen es triple es triple w punto poderosa banda san juan punto com punto mx para que estén al pendiente de todo lo que andan haciendo lo que van a hacer cuando salga el disco y todo lo que trae la poderosa banda san juan nuevamente les agradezco muchísimo su tiempo el espacio de verdad que gustazo tenerlos por primera vez la verdad que bien contentos bien contentos de estar en tu programa yo este no recuerdo haber estado y la verdad que muy buen programa este como te decía hace ratito tienes todo todo lo nuevo todas las primicias y a veces hasta hasta miedo me da de que saque algo lo que voy a hacer mañana ya lo sabe ella de hecho si ves que bárbaro pero muchísimas gracias al contrario gracias de verdad que gusta saberlos siempre estar aquí la puerta abierta para cuando necesiten algo aquí vamos a estar para muchas muchísimas gracias encantado de conocerte hay igualmente que ellos pues ya se viene la china y ellas son la poderosa banda san juan de más atrás sin aloá a la próxima con cariño hasta la próxima ¡Gracias? ¡Gracias!